El secretario de Infraestructura, Gerson González, especificó el enlace de noticias en que avanzan técnicamente los trabajos de construcción de las vías que conducen al proyecto de vivienda Terrazas del Puerto en la Comuna 7 y la que conectará a la vereda Los Laureles y Campo 22 en el corregimiento del centro. Tienen un porcentaje de avance, el de Ciudad de la Centenario está sobre el 23% de ejecución, el del centro está en el 17% de ejecución, pues tiene un monto superior. En Ciudad de la Centenario ya hemos recorrido, ya hemos avance en excavaciones de un kilómetro, 600 metros. En el centro también estamos trabajando ya sobre medio carril, teniendo en cuenta que este, pues, el alto flujo vehicular solo nos permite estar haciendo trabajos a medio carril. Por el traumatismo que representa la ejecución de estas obras, González entregó algunas recomendaciones a conductores que en medio de los trabajos han cogido las vías de avenidas. Hay que tener prudencia en eso, más que todo en la vía del centro. En la vía del centro hemos observado que motociclistas y también vehículos cogen a altas velocidades sobre carreteras que ya hemos levantado el pavimento, que ya estamos a nivel de base y este material no permite que utilicen una motocicleta a altas velocidades y se pueden tener accidentes. En noviembre se entregarían las obras de las nuevas vías, según indicó el funcionario, quien además anunció que próximamente iniciarán labores de reparcheo en las vías urbanas del municipio. Nosotros hicimos un, en algunos sectores hicimos mantenimiento hacia el 2016 y 2017. Ya este año vamos, tenemos una inversión de 16 mil millones de pesos que vamos a hacer ese mantenimiento y recuperación de unas placas en concreto rígido. Entonces vamos a estar en las vías de asfalto y recuperación de placas. 16 mil millones de pesos serán invertidos en la recuperación de la malla vial. Art statistística de las vías urbanas